Estamos ante una situación grave a las puertas del colapso sanitario. Así lo aseguran desde la Junta. Piden responsabilidad y anuncian más cribados poblacionales. En nuestra provincia el siguiente va a ser el de Carrión de los Condes el jueves o el viernes de esta semana. Además piden desde la administración regional al gobierno unidad de acción en las medidas restrictivas. Como están muy buenas tardes hoy es martes 19 de enero y hoy no se está vacunando a los sanitarios. La vacunación ha tenido que paralizarse por falta de dosis. Ayer se comenzó con ellos como les dijimos a cuenta gotas y hoy se detiene esa vacunación ya que la falta de vacunas está afectando a nuestra provincia. La Junta ha decidido utilizar las pocas que han llegado para suministrar las segundas dosis en las residencias de ancianos ya que si se pasa el plazo para hacerlo la primera dosis pierde efectividad. La soledad es uno de los males derivados de la pandemia. Diputación atiende a los mayores del medio rural a través de un programa de estimulación cognitiva. Busca paliar la pérdida de habilidades sociales y ofrecer compañía a este colectivo. 45 acciones concretas para aprovechar las oportunidades turísticas de la ciudad. Ese es el plan de impulso al turismo diseñado por el equipo de gobierno de la capital y que hoy se ha presentado a los grupos de la oposición. Y en el capítulo deportivo nunca tantos negativos fueron tan positivos. Toda la plantilla del Palencia Cristo Atlético dio negativo en los tres antígenos y por lo tanto podrá jugar no solo mañana en Peñaranda de Bracamonte sino también el derbi del próximo domingo ante el Becerril. Aunque sabido es que con esto de la pandemia todo cambia de un momento a otro. Pero a estas horas el Palencia Cristo Atlético tiene luz verde para jugar mañana en Peñaranda. Preocupa la evolución de la pandemia en toda la comunidad y por ahí comenzamos. Vivimos una situación muy grave. La tercera ola es de una alta intensidad y muy contagiosa. Así lo asegura la consejera de Sanidad y de esa manera ha justificado las medidas restrictivas. Las únicas barreras para frenar los casos piden máxima precaución porque el 90% de los brotes se están detectando en el entorno sociofamiliar. El próximo cribado poblacional de la provincia va a ser en Carrión de los Condes. Vivimos al límite del colapso sanitario. Así lo ha querido dejar claro la consejera de Sanidad dada la alta incidencia en general en Castilla y León y en algunos municipios especialmente. Con más de 20.000 habitantes vemos que Segovia con una incidencia acumulada a los 14 días tiene una incidencia de 1.395, Palencia 1.101, arroyo de la encomienda 773. Hacen un llamamiento a la prudencia porque el 90% de los brotes se están registrando en el ámbito sociofamiliar. Señal la disminución espectacular de los brotes en centros sociosanitarios que han pasado del 14 al 7%. Y lanzan además un mensaje al gobierno central valoran que es necesario una unidad de acción consensuada. La acción en base de indicadores y criterios comunes, la unidad de criterio, la necesidad de que exista una coordinación efectiva a nivel nacional y la toma rápida de decisiones son esenciales. Nosotros pedimos unidad de acción. Valora muy positivamente el resultado de los cribados poblacionales en la comunidad que han sacado a la luz centenares de asintomáticos. En la provincia palentina el próximo será en Carrión de los Condes el jueves o el viernes de esta semana. Y se lo anunciábamos ayer, hoy vamos a contar con menos quirófanos en Palencia. De nueve únicamente se mantienen abiertos cuatro y hoy además no se vacunará a los sanitarios. Tras comenzar ayer con ellos se ha tenido que paralizar puntualmente esa vacunación. El retraso en el envío de vacunas de Pfizer por reajustes en su fábrica ha afectado directamente a Palencia. Priorizan desde la delegación de la Junta la administración de la segunda dosis a aquellas personas que han recibido la primera, es decir, a usuarios y trabajadores de los centros asistenciales. Mañana o pasado confían en que lleguen las nuevas dosis y seguir con el calendario de los profesionales de la sanidad. La deseada inmunidad se consigue entre siete y catorce días después de esta segunda dosis que ya se ha empezado a administrar en las residencias de ancianos. Hemos consultado con una experta cuánto durará esa inmunidad, por qué se están respetando estas tres semanas entre dosis y por ejemplo qué ocurriría si mezclaramos las vacunas de diferentes farmacéuticas. ¿Por qué no es suficiente una dosis para lograr la inmunidad? Para conseguir esas efectividades tan altas que nos dicen con las vacunas, que se está hablando pues desde el 70 hasta el 95%, hay que dar las dos dosis. ¿Y esa inmunidad cuánto durará? Los nueve meses que lleva con nosotros puede durar, con lo que se sabe de otros coronavirus la inmunidad puede ser larga y duradera, pero hasta que no pase el tiempo de verdad no podemos comprobarlo. Si perdemos los anticuerpos desaparecerá la inmunidad. Aunque en un momento dado hay gente que pueda llegar a perder los anticuerpos, si sus células están entrenadas porque tiene inmunidad, cuando aparezca de nuevo ese patógeno u otro parecido van a reaccionar mucho más rápido y mucho más fuerte contra él. ¿Por qué hay que esperar 21 días entre ambas dosis? El tiempo que tarda en que esa curva de los anticuerpos que producimos esté alta son esas tres semanas. ¿Contagiaremos después de haber recibido las dos dosis? Se piensa que puede haber ciento contagio pero menos, es todavía pronto para saber eso con exactitud. ¿Y podrían mezclarse las vacunas de Pfizer y Moderna? No parece descabellado, de hecho antes que dejar de administrar una segunda dosis posiblemente fuera más eficaz mezclarlas. Pero no se recomienda por eso, porque no hay estudios sobre la seguridad. Y los datos continúan sin dar respiro en Valencia. De hecho, volvemos a tener récord de contagios en Valencia desde que comenzara la pandemia. Hoy la provincia supera los 230 nuevos casos. Se han detectado 240 nuevos positivos y el total se dispara superando ya los 12.000. Además, cuatro personas han fallecido en el hospital por la infección en las últimas 24 horas y ya van desde el mes de marzo 315 muertos. Hay 93 brotes activos, mientras que las altas alcanzan ya las 1.364. Y siguen además subiendo en la provincia algunos de los indicadores de riesgo, entre ellos la incidencia acumulada que se sitúa a siete días en más de 800 casos por cada 100.000 habitantes. Sube la positividad de las pruebas realizadas hasta algo más del 15%. Crece la ocupación en plantas de más del 23% con 97 pacientes COVID y en la UCI sube hasta el 47% con 19 personas con coronavirus. Por cierto, que en toda la provincia había ayer ya ocho aulas en cuarentena por COVID. Y ante la confusión generada con el adelanto del toque de queda, ¿qué puede pasar con las multas impuestas a quien se lo salte? Pues de entrada el que prosperen o no va a depender de si el Supremo considera legal o no el toque de queda a las ocho de la tarde. A la espera de lo que determine el Tribunal Supremo, las sanciones impuestas estos días por saltarse el toque de queda adelantado para Castilla y León pueden terminar siendo nulas. Depende de lo que digan los tribunales si ese toque de queda o si la comunidad autónoma podía adelantar ese toque de queda a las ocho o no, es de lo que dependerá que esas multas prosperen. Desde el inicio de la pandemia se han impuesto más de dos millones de multas administrativas en nuestro país por incumplir las restricciones, pero una gran parte de ellas están siendo rechazadas por los juzgados. Que se están anulando las sanciones porque no son conforme a la ley. Aseguran los juristas que no hay suficiente cobertura legal para sancionar, por ejemplo, a un ciudadano que esté circulando por la vía pública, sea la hora que sea, aunque esté en vigor un toque de queda acogiéndose a la Ley de Seguridad Ciudadana. En este tipo de multas, bien es verdad que si no había percibimiento previo, pues esas multas eran anulables. Si a usted le dicen que se identifique y no se identifica, o si a usted le dicen regreso a su domicilio y no regreso, en ese caso sí estaría desobedeciendo una orden directa. Aún así, tras casi un año de pandemia, los expertos consideran que será la jurisprudencia que se está creando la que determine qué tipo de sanciones se ajustan a la legislación vigente. Y esta mañana se presentaba el Plan de Impulso al Turismo de la Ciudad, un proyecto en el que el equipo de gobierno de la capital lleva trabajando durante todo el 2020, que pretende aprovechar al máximo las oportunidades turísticas que brinda la ciudad a través de 45 acciones concretas que se van a desarrollar hasta el año 12.023. Pues hoy ha sido el día elegido por el equipo de gobierno para dar a conocer el documento definitivo al resto de grupos municipales. Marta Caña ha estado siguiendo esta presentación. Palencia cuenta ya con un nuevo Plan de Impulso Turístico hasta 2023. El objetivo es fomentar Palencia como destino turístico de interés y para ello se han elaborado 125 indicadores que evaluarán el cumplimiento del plan durante estos años. Define en Palencia como una ciudad accesible e innovadora, lo que le convierte en un destino turístico de calidad. El cambio de tendencia del turismo en este 2020 ha conseguido que muchos viajeros busquen destinos seguros, sin aglomeraciones y capaces de aunar cultura, patrimonio y actividades de ocio. Este es uno de los motivos que incentivan al Ayuntamiento de la capital a querer explotar la ciudad como destino turístico. Tener esa hoja de ruta trazada para que las decisiones que tomemos a partir de ahora, en la etapa que esperemos que llegue rápido pospandemia, pues sea la adecuada para potenciar el sector, continuar la línea. Serán 45 las acciones concretas que se desarrollarán hasta 2023 y que servirán para competir con ciudades cuya propuesta de valor y características sean similares a las de Palencia. Yo creo que es realista, es un plan ejecutable y estos son dos factores muy importantes para poder abordar con éxito este plan de impulso en los próximos años, sobre todo para abordarlo con garantías que es de lo que se trata. Con este plan de impulso quieren que el turismo sea un aporte no solo para quien venga a conocer la ciudad, sino también para los propios valentinos. Un reto de planificación para conseguir un turismo sostenible que aporte valor al turista, pero también un valor a los residentes, a los vecinos de la ciudad de Palencia. Quieren continuar esta tendencia a la alza que vienen arrastrando durante los últimos años. Los datos del año 2019 demostraban que estábamos avanzando hacia la buena dirección. El número de visitantes más altos alojados en la ciudad de Palencia desde el año 2005 fueron 78.561. Una propuesta para consolidar a la ciudad como destino turístico inteligente para disfrutar sin prisas. El Ayuntamiento va a utilizar los fondos europeos EDUSI para rehabilitar hasta 19 centros municipales con una inversión que supera los 900.000 euros. Estas obras se van a centrar en la eliminación de humedades, la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética, la renovación de los sistemas de ventilación y puertas cortafuegos, así como la instalación de wifi o la adaptación de los aseos. Por su parte, el Partido Socialista critica que el Ayuntamiento siga adelante con estas reformas pese a haberse detectado deficiencias en los proyectos. Los socialistas consideran inaudito que el equipo de gobierno haya dicho que se sigue adelante y que se irán subsanando las deficiencias sobre la marcha. La Diputación pone en marcha un programa para paliar el deterioro cognitivo, así como la soledad de las personas mayores. La pandemia ha acentuado el aislamiento de muchos vecinos, sobre todo del medio rural, y la institución busca dar una solución. Además, recuerda que en este 2021 tienen líneas de ayuda económica para los afectados por la crisis derivada de la situación sanitaria. La soledad se acentúa en esta época de pandemia, una situación que afecta especialmente al colectivo de personas mayores. Esto puede provocar el deterioro cognitivo en algunos casos. La Diputación ha puesto en marcha un programa de atención a través de los CEAS para paliar esta realidad. Y no perder nuestras habilidades y que nuestros mayores puedan permanecer el mayor tiempo posible en sus casas. Un programa de desarrollo cognitivo de la mano de servicios sociales que sin duda va a ser un apoyo muy importante en situaciones siempre, en situaciones complicadas siempre, pero en una situación de pandemia estoy segura de ello. El objetivo es superar el medio millón de usuarios durante el presente año, pero recuerdan desde la Diputación que las ayudas llegarán este año también a otros colectivos tocados económicamente por la crisis derivada de la situación sanitaria. Ayudas a pymes y autónomas, las líneas de este presupuesto para este año, que van a rondar cerca de los dos millones de euros y que suben un 44%. Por otra parte, la presidenta de la Diputación será representante en el Foro de la Federación Española de Municipios y Provincias para la Agenda Urbana Española. Ahí, entre otras cosas, se pedirá que las ayudas del Fondo Europeo lleguen directamente a las administraciones locales. Por cierto que la Diputación ha decidido cerrar temporalmente todos sus recursos turísticos y culturales para combatir la crisis sanitaria y con el fin de salvaguardar la seguridad. Muchos de ellos ya estaban cerrados por ser invierno, como es el caso de la cueva de los franceses, pero otros, como el barco Juan de Omar, va a dejar de funcionar. La Villa Romana, La Olmeda y el Museo de Saldaña también cierran, igual que el Castillo de los Sarmiento, que ya permanecía cerrado desde el inicio de la pandemia al no cumplir las condiciones para establecer un protocolo de seguridad. Y damos paso así a la actualidad deportiva. Y comenzamos los deportes, Alberto Moreno, buenas tardes, con una buena noticia en el Palencia Cristo Atlético. Pues que han superado los test, todos negativos, recuerden, después de un positivo en la plantilla que provocó la suspensión del partido ante el filial del Salamanca. El rastreador significó que no había contacto estrecho y, por lo tanto, al dar todos negativos en los test de ayer de antígenos, podrán jugar mañana en Peñaranda y, por supuesto, el domingo en el derbi. El Palencia Cristo Atlético se vio obligado a suspender el partido del pasado sábado ante el filial del Salamanca UDS por un positivo COVID en su plantilla. Tras comunicar esta situación a la territorial, se procedió a la suspensión de la incursión ante los charros el segundo consecutivo después del aplazamiento una semana antes del choque ante el Atlético Astorga, en este caso, por el impracticable estado del terreno de juego tras el temporal Filomena. Tras esta situación del positivo, al Palencia Cristo Atlético se le abrían tres posibilidades dependiendo de la decisión del rastreador y del protocolo tanto sanitario como federativo. Si el positivo no se considerase como estrecha relación, la plantilla no entraba en cuarentena preventiva y podía entrenar inmediatamente y jugar tanto el partido del miércoles en Peñaranda como el del domingo ante el Becerril. Si la territorial aplicaba el suyo, eran siete días sin entrenar y jugar, luego no se podía viajar mañana a Peñaranda y si el rastreador consideraba que sí había habido contacto estrecho, primaba el protocolo sanitario y, por lo tanto, sin jugar y entrenar diez días. El rastreador optó por lo primero, no hubo contacto estrecho entre el jugador y sus compañeros. Pasaron ayer los test, todos negativos y a jugar. Y mientras tanto, los que no van a jugar, cuando menos de momento, son los equipos de la primera provincial. Solo tres han realizado la inscripción y, claro, por muchas vueltas que tengan, jugar solo tres equipos no parece factible. Además, tampoco reglamentario. Veintiún equipos se inscribieron el pasado mes de julio en la primera provincial. Cifra récord. La liga no comenzó por la pandemia, pero tras el acuerdo de la territorial con la Junta de Castilla y León el 30 de diciembre, se dio luz verde a su comienzo, previsto para la semana del 7 al 14 de febrero, pero ahora, con las nuevas medidas sanitarias, se retrasará todavía más. Pues bien, 16 de esos veintiún equipos decidieron renunciar a la participación al considerar que la situación no invita a ello. El Saldaña lo respaldaba, pero no firmó porque sí iba a jugar con categorías inferiores. Cuatro estaban decididos a jugar, Santelmo, San Antonio, Guardense y Unión Popular de Palencia. Este último decidió no inscribirse finalmente porque no veía bien una liga a varias vueltas de cuatro equipos, porque la situación actual sanitaria es grave y porque no podía ni entrenar por el toque de queda a las ocho ni utilizar las instalaciones. La federación cumplió con su promesa de intentar por todos los medios que se jugase la liga, pero reglamentariamente no será posible con tres equipos. Así que todo hace indicar que no habrá liga. Queda todavía tiempo para hacer una liga reducida con otro formato siempre y cuando la situación sanitaria mejore ostensiblemente. Hay unión de los clubes y hay disposición federativa. Todo es cuestión de sentarse de nuevo y buscar una solución. Y ojo, que vamos a ver si se puede o no jugar los campeonatos de edad, ligas, alevines, infantiles, caetes, juveniles, porque si la situación sigue así, no se va a jugar tampoco. Hasta mañana. Hasta mañana, Alberto. Y fíjense en estas imágenes. Desde el fin de semana son muchos los que se han lanzado a pasear sobre el hielo, aprovechando que el canal de Castilla está congelado. Estas imágenes están sucediendo en los últimos días e incluso familias con niños pequeños paseando por las aguas congeladas. Tal está siendo esta irresponsabilidad que la policía local ha tenido que reforzar su presencia en la dársena para evitar que se siga cometiendo esta imprudencia. La concejala de Seguridad Ciudadana, Carolina Gómez, insiste en que es algo muy peligroso, ya que si la placa de hielo cede y alguien cae al agua, será muy difícil que pueda salir. Recuerda que la hipotermia puede conducir además a la muerte. De cara a mañana miércoles se suavizan las temperaturas, aunque no se olvide en el paraguas porque va a llover con mucha intensidad en toda la provincia de Palencia. No se descartan además tormentas en la montaña palentina, donde las temperaturas, eso sí, van a ser algo más suaves. Las mínimas no bajarán de los cero grados, así que se descartan en principio esas heladas. Las máximas rondarán los siete, ocho grados en las horas centrales del día, con cielos completamente cubiertos también en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia. Los termómetros en esta zona oscilarán entre los dos grados negativos y los seis, siete grados de máxima. Va a llover durante toda la jornada también en localidades como Estudillo, Lantadilla o Cisneros. Los termómetros alcanzarán los ocho grados, temperaturas algo más suaves. Además, se descartan esas fuertes heladas de los últimos días, aunque las precipitaciones llegan con fuerza a la provincia de Palencia. También la zona sur, donde no va a dejar de llover en toda la jornada, con temperaturas entre el grado negativo y los nueve grados de máxima. Cielos completamente cubiertos, intensas precipitaciones también en los entornos de Palencia capital y también intensas lluvias en el Cerrato durante todo el día de mañana. Una imagen que se va a repetir en Palencia capital. Las precipitaciones, las fuertes precipitaciones van a ser también las protagonistas con termómetros que oscilarán entre el grado negativo y los ocho de máxima. Y de cara a los próximos días, las temperaturas van a seguir suavizándose, aunque las intensas precipitaciones no nos van a abandonar, al menos hasta el fin de semana. Conoce la historia de la provincia de mano de la Villa Romana de la Olmeda. Este yacimiento arqueológico, descubierto en 1968, corresponde a una gran mansión del Bajo Imperio que podrá visitarse en horario de mañana y tarde, de martes a domingo, durante todo el invierno. Diputación abre la opción de fraccionar los pagos de impuestos como el IBI o impuestos sobre actividades económicas en nueve o cinco mensualidades de febrero a octubre. Una vez concluidos los periodos de pago, los acogidos al plan podrán solicitar el justificante de cobro de cada una de las obligaciones. La institución provincial apuesta por formación para prevenir agresiones sexistas en el Camino de Santiago, bajo el lema Un Camino de Santiago amable, seguro y libre para las mujeres. Así nos vamos más información a partir de las ocho de la tarde. Que pasen muy buena tarde y sobre todo cuídense. Gracias. 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 Gracias.